...bueno, buenos días Manolo... ...buenos días Lucas... ...¿qué tal, cómo estás?... ...bien, aquí ya listo para la pelea... ...bueno, ¿has desayunado o no?... ...cuéntanos, ¿qué has desayunado normalmente?... ...yo normalmente pues ayuno una tortilla de clara de huevo... ...con avena, con té... ...y bueno, eso es básicamente con una pieza de fruta... ...lo que desayuno casi todos los días... ...bueno, pues te acompañamos... ...perfecto, vamos, vamos... ...dirección La Rosaleda por la autovía... ...estamos prácticamente, bueno, pues... ...en paralelo a tu barrio, al Palo... ...¿qué significa el Palo para Manolo Álvarez?... ...hombre, pues... ...joder... ...el barrio... ...donde me he criado, donde tengo mis amigos... ...donde tengo mi familia... ...donde me hice como futbolista... ...como si no te estiera el Palo, como si no te estiera yo... ...para mí es fundamental... ...y ir con mi padre a un paseo... ...y ver a la gente de siempre... ...y hablar con uno o con otro... ...cada uno con su historia, con sus problemas... ...y todo, cuando te ven, pues se olvida un poco de todo... ...y te intentan dar ánimo por el equipo... ...por que la cosa mejore... ...entonces, bueno, la verdad que... ...que dar un paseo por el Palo es un auténtico espectáculo... ...para mí... ...y supongo que también te dirán... ...oye Manolo, pero ¿qué te has hecho?... ...qué look, qué nuevo look que te hacen, ¿no?... ...¿qué te dicen?... ...la gente en el Palo está acostumbrada... ...que yo haga todo este tipo de cosas... ...no, tampoco le sorprende... ...pero sí que es verdad que... ...que alguno tiene mucha guasa... ...y dice, pues mira, anda, ve a encalormo... ...y te corta la cabeza, o... ...y tal, así... ...lo típico de la gente de aquí... ...esto que Fernando... ...tenía el pelo un poco largo... ...y Fernando me dijo que me dejara una cresta... ...que él me la hacía... ...y bueno, y hasta el día de hoy... ...desde tu casa del Rincón de la Victoria... ...a la Rosaleda, un trayecto cortito... ...¿qué sueles escuchar, Manolo?... ...yo, un canal fiesta toda la mañana... ...salgo de entrenar, pues ya sí escucho... ...pues mi tipo de música, el barrio... ...Manolo García... ...ahora a entrenamiento, ¿no?, un poquito, ¿no?... ...ahora, pues bueno, a la pelea diaria... ...que es lo que hace que... ...que bueno, que estemos un poquito... ...en forma y... ...y bueno, a estar rato con los compañeros... ...a... ...a disfrutar de ellos y de... ...y bueno, y a lo que venimos... ...a trabajar que... ...que es lo que nos da de comer, ¿no?... ...a nosotros y la alegría de nuestra afición... ...y... ...y lo que nos hace estar aquí... ...bueno, pues nada, te dejamos que... ...que entrenes duro... ...y luego nos vemos... ...perfecto, pues voy para adentro... ...hasta luego... ...ahora... ...me llevo bien con todo el mundo, soy un tío que no... ...tengo problemas con ningún jugador, que no... ...que me llevo bien con todo el mundo... ...intento hacer... ...bueno, que la cosa vaya bien al vestuario... ...que no haya muchos conflictos, que... ...y bueno, ya con los malagueños, pues imagínate, ¿no?... ...los conozco desde hace muchísimos años... ...siempre he tenido muy buena relación con ellos... ...entonces bueno... ...estar ahí es como estar en... ...en la playa con mi amigo, ¿no?... ...todo está consumado... ...si me pido de este cáliz... ...esa fue tu voluntad... ...y no la mía... ...bueno, Monolo... ...entrenamiento, pues... ...prácticamente despachado, ¿no?... ...¿qué habéis hecho hoy?... ...bueno, hoy como todos los viernes... ...un poquito de recuperación... ...de cara al partido de... ...del domingo... ...para descargar un poco el trabajo de la semana... ...y bueno... ...aprovechar para tratarse... ...para los dolores musculares, masajes... ...y... ...y todas esas cosas... ...¿y esta tarde?... ...esta tarde, pues bueno... ...hoy como es viernes... ...aprovechar para estar con... ...con las niñas... ...hacer cosas que durante la semana no se hacen... ...y... ...y bueno... ...visitar a mis padres, la familia... ...bueno, el típico de todos los viernes... ...e intentar, bueno... ...estar lo más posible con ellas... ...porque ahora el fin de semana se sale de viaje... ...y... ...y también, pues bueno... ...se deja la familia aquí... ...y se echa mucho de menos... ...bueno, por último Manolo... ...antes de que te vaya... ...un mensajito para los... ...los malaguistas que nos están viendo... ...en... ...en... ...Malaga Club de Fútbol Televisión... ...pues bueno, que espero que les haya gustado... ...lo que es el día a día... ...mío... ...que bueno, que tampoco es gran cosa... ...que es... ...una monotonía, pero bueno... ...y que... ...nada, que... ...que... ...disfruten con este nuevo canal... ...con las cosas que se están haciendo... ...para conocer a sus jugadores y bueno... ...espero que... ...que disfruten... ...perfecto, muchas gracias eh... ...nos vemos pronto... ...reina... ...a luego, a luego... ...a luego... ...no hay que codiciar... ...hermano mío... ...los bienes ajeno... ...ahora me voy tranquilo... ...desahogado... ...limpio por dentro... ...porque he resucitado... ...de un infierno pasado... ...y el reino de los cielos... ... gaming... ...todio. Gracias por ver el video.